Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 800,000 suscriptores regalaré un álbum B de BTS. Ya solo faltan 5,000. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. Y Dispatch informa a los artistas de K-Pop que estuvieron expuestos a niveles severos de partículas de polvo durante las grabaciones de la presentación de los MAMA 2020. También esto les ha provocado dolor de garganta y dificultad para respirar. Según un informe exclusivo de Dispatch el 11 de noviembre, los Mnet Asian Music Awards ahora están bajo fuego por exponer a los artistas de K-Pop a niveles severos de partículas de polvo, PM o materia de partículas durante las grabaciones de actuación de artistas. Muchos de los artistas de K-Pop que actuaron durante los 2020 MAMA llevaron a cabo sus ensayos y grabaciones en el ascensor principal en la semana previa a la ceremonia completa de premios. Los 2020 MAMA se llevaron a cabo en el CG E&M Contents World ubicado en Payo, un sitio de construcción que se espera que esté terminado en 2023. Las grabaciones de rendimiento para los 2020 MAMA se llevan a cabo en uno de los dos edificios terminados del sitio Studio 6. Cada artista subió al escenario al menos dos veces, subiendo y bajando del escenario y del set por una duración de menos de cuatro horas. Los reporteros de Dispatch decidieron visitar el mundo de contenidos de CG E&M para investigar las condiciones en las que los artistas de K-Pop actuaron y llevaron a cabo sus grabaciones. Según los informes, un idol A le dijo a Dispatch sobre el edificio donde grabaron su actuación. Era un edificio nuevo, pero un miembro del personal gritó alarmado cuando estuvo ahí. Dijeron que su máscara blanca se volvió negra desde el polvo. La construcción de CG E&M Contents World comenzó en la segunda mitad del 2019. Actualmente, cada 10 edificios se han completado. El sitio sigue siendo una zona de construcción muy concurrida, con letreros colocados en el perímetro que incluyen Precaución Serpientes, Precaución Peligro de Incendio y Advertencia Peligro de Caída. Los reporteros de Dispatch señalaron que el área de espera del estacionamiento, donde la mayoría de los artistas esperaban durante la ceremonia principal de los MAMA, era principalmente un campo de tierra. Un idol le dijo a un medio de comunicación, El estacionamiento estaba lleno de tierra y arena. Había polvo por todas partes cada que un auto se movía. No podían bajar las ventanas. Otro miembro del grupo idol dijo, Hubo obras en todo el lugar durante nuestra etapa pregrabada. Había tanto polvo que era difícil lidiar con él. Me dolió mucho la garganta ese día. Los reporteros de Dispatch que visitaron el sitio de observación del Estudio 5 y Estudio 6 fueron completamente baneados después de la ceremonia en los 2020 MAMA. Los trabajadores de la construcción estaban ocupados realizando su trabajo. Los reporteros notaron que los niveles de polvo eran realmente severos, afectando la vista y la respiración. A pesar de que los factores como los efectos escénicos y el equipo se habían eliminado por completo, los reporteros de Dispatch aún tenían dificultades para respirar. Notaron que les dolía la garganta al inhalar el polvo de inmediato. Un fanático de un grupo de idols comentó, Las partículas de polvo fueron muy severas durante las grabaciones. Me pica la nariz, así que me rasqué y la materia oscura se desprendió de mis dedos. Las máscaras blancas de la gente se volvieron negras. Sin embargo, durante sus ensayos y grabaciones, los artistas de K-pop no usaban máscaras, estando completamente expuestos al polvo en el aire. Según un idol A, iluminé el escenario y el interior de mi nariz. Cuando Dispatch le pidió a CG E&M que comentara, la compañía simplemente respondió, Cooperamos al 100% con todos los artistas durante todos los MAMA. También usamos un camión con aspersores para mantener los niveles de polvo al mínimo. Pero los representantes de los artistas de K-pop se sintieron de manera diferente. Afirmaron que se estaban realizando ensayos y pregrabaciones hasta la mañana. Un informante dijo, Hubo pregrabaciones hasta el día del evento. Luego quitaron los sets utilizados para las pregrabaciones y prepararon el set de la ceremonia en vivo inmediatamente antes del evento. ¿Te preguntas si realmente tuvieron tiempo para despejar el polvo de toda esa actividad en tan poco tiempo? Según un representante de la ciudad de Paju, CG E&M escribió la aprobación de la ciudad para realizar el rodaje del estudio 5 y el estudio 6. Los dos edificios terminados en CG E&M Content World. Sin embargo, los niveles de partículas de polvo del sitio de construcción de CG E&M Content World no se han sometido a controles desde que comenzó la construcción en 2019. Un conocedor de la industria planteó las críticas contra CG E&M y Mama. Comentaron, Es como si vieran a los idols como nada más que accesorios para el escenario. Si realmente estuvieran pensando en los artistas, no debieron haber permitido que las grabaciones tuvieran lugar en esas condiciones. Es literalmente un concierto en un sitio de construcción. ¿Y va Street Boys, One Direction y más? ¿Dónde se ubica BTS históricamente en las listas de Billboard, entre otras bandas de chicos? Las listas de Billboard se pueden elegir fácilmente como un medio para demostrar la popularidad de un artista en Estados Unidos, ya que muchos cantantes pretenden colocar su nombre en una lista de reconocimientos muy reconocidos, como las listas de Billboard 200 y Hot 100. Recientemente, un internauta compartió una lista de grupos de chicos más populares a lo largo de los años. ¿Y cómo se han desempeñado en las listas de Billboard en la comunidad en línea? Puedes ver cómo se ha desempeñado BTS históricamente en comparación con estos grandes grupos de chicos de todos los tiempos. ¿Bastry Boys? Tres álbumes alcanzaron el número uno en Billboard 200. Millennium, año 1999. Black & Blue, año 2000. DNA, año 2019. Cero canciones alcanzaron el número uno en Billboard Hot 100. N-Sync, dos álbumes alcanzaron el número uno en Billboard 200. No Strings, año 2000. Celebrity, año 2001. Una canción alcanzó el número uno en Billboard Hot 100. It's Gonna Be Me, año 2000. Jonas Brothers, tres álbumes alcanzaron el número uno en el Billboard 200. A Little Bit Longer, año 2008. Lime Vine and Trying Times, año 2009. Happiness Begins, año 2019. Una canción ha logrado el número uno en Billboard Hot 100. Soccer, año 2019. One Direction, cuatro álbumes alcanzaron el número uno de Billboard 200. Up at Night, año 2011. Take Me Home, año 2012. Midnight Memories, año 2013. Four, año 2014. Cero canciones lograron el número uno en el Billboard Hot 100. BTS, cinco álbumes alcanzaron el número uno en Billboard 200. Love Yourself Dear, año 2018. Love Yourself Answer, año 2018. Mapo de Sur Persona, año 2019. Mapo de Sur 7, año 2020. V, año 2020. Tres canciones alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100. Dynamite, año 2020. Savage Love, año 2020. Let's Go On, año 2020. Después de ver la lista, los internautas coreanos no pudieron evitar sorprenderse con los logros de BTS, ya que son el grupo de chicos con el mejor desempeño de todos los tiempos en Billboard. Los internautas comentaron, Mirando listas como esta, BTS es realmente increíble. Wow, BTS es realmente asombroso. Se me pone la piel de gallina al ver estas comparaciones. No hay tantos grupos de chicos de los que me di cuenta en la lista. Es asombroso que un grupo de chicos asiáticos haya sido capaz de encabezar la lista de Billboard. Y mirando esto, BTS realmente está logrando mucho y haciendo historia. Y Lisa de Blackpink finalmente expuso su frente y los blinks están perdiendo la cabeza. Lisa de Blackpink nunca es atrapada sin su característico flequillo completo. Hasta hace muy poco. Recientemente Lisa emergió y saludó a los fanáticos con un flequillo separado. Con su frente descubierta, la atención se centra en sus grandes y hermosos ojos. También apareció en una transmisión en línea donde los fanáticos tuvieron la oportunidad de verla de cerca y en persona. El flequillo dividido parece adaptarse a su rostro tan bien como su estilo habitual. Ella estaba tan bonita hoy, muñeca Barbie, dijeron los internautas. Lucía el mismo look en su historia de Instagram con el nuevo perro de Rose, Hank. Los fanáticos saben cuán importante es esto para Lisa. Anteriormente dijo que revelaría su frente por 5 mil millones de wands. ¿5 mil millones de wands? Dijo Lisa. Los fanáticos no deberían evitar preguntarse si Lisa ha recibido su pago. ¿Debería abrir la mitad? Dijo Lisa. Cualquiera que sea su verdadero motivo, todos pueden admirar que se ve increíblemente hermosa con un estilo azotado por el viento. Y RM de BTS reflexiona sobre su coeficiente intelectual de 148 nuevamente solo porque puede. RM de BTS es un actor de gran talento, un líder nato y una de las personas más inteligentes que nunca podrás conocer en persona. Aunque bueno, creo que mi hermano es más listo que él, pero bueno. Las pruebas de coeficiente intelectual varían, pero se cree que la mayoría de las personas tienen un coeficiente intelectual entre 85 y 115, siendo 100 el promedio. Muy pocos tienen un coeficiente intelectual por debajo de los 70 o por encima de 130. El coeficiente intelectual de RM es de 148. En otras palabras, es un genio certificado. RM sobresale en idiomas, matemáticas, pensamiento crítico y también ha demostrado a través de sus interacciones sociales, tener un alto coeficiente intelectual emocional. RM mostró su intelecto en el episodio final de Mapple Story for BTS. En este episodio, BTS diseñó un personaje a juego de Mapple Story basado en su propia estética de Black Swan. Sobre la cabeza del personaje estaba su edad, números que mostraba cuántos días habían pasado desde su creación del personaje. Al enterarse de esto, RM mencionó su antigua cuenta de Mapple Story en 2003. Multiplicó la edad de su cuenta de 17 años por 365 días en su cabeza, más rápido de lo que algunos de nosotros podemos ingresar números en una calculadora. Calculó correctamente la respuesta en 6,000. La respuesta exacta es 6,205. En respuesta, Jill le preguntó en broma a RM si estaba en la pista de System, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Son disciplinas entrelazadas que conducen una gran variedad de carreras inteligentes, como astrofísico, químico o médico. Y RM de BTS comparte cómo ser nominado para un Grammy es diferente de encabezar el Billboard Hot 100. Se siente realmente diferente del Billboard Hot 100. BTS hizo historia cuando se convirtieron en el primer acto de K-Pop en encabezar la lista de Billboard Hot 100 con su canción Dynamite. El grupo hizo historia nuevamente cuando su canción Life Goes On encabezó la lista de Billboard Hot 100, convirtiéndose en su segunda canción en lograr este honor. Además, el grupo también obtuvo su primera nominación al Grammy, ya que recientemente se anunció que su canción Dynamite está nominado a Mejor Interpretación de Grupo Duopop para los Grammy 2021. Durante una entrevista reciente en Doomfonded, RM habló sobre cómo ser nominado para un Grammy es muy diferente a encabezar la lista de Billboard Hot 100. Es estar nominado a un Grammy, uno de los acuerdos más grandes que hemos tenido en nuestra carrera. Se siente realmente diferente al Billboard Hot 100, porque no es una especie de número, no es algo que se puede esperar. RM incluso habló de lo humildes y honrados que se sienten con la nominación. Es el mayor honor estar nominado. Son los Grammy, es algo con lo que todo músico sueña. Sabemos que significa más que una nominación. También nos da el primer disco del primer artista de pop coreano en ser reconocido y eso es, en sí mismo, un movimiento importante. Estamos muy orgullosos y humildes al mismo tiempo. Y bueno, siento que es bastante importante por lo que representa, obviamente, además de que nunca habían estado nominados, por lo cual es mucho más especial para los idols del K-pop. Cuando estás en medios de K-pop y este tipo de cosas, cuando tal vez eres músico o estás en los medios, la primera vez que recibes algún tipo de reconocimiento o lo que sea, es bastante bueno. Ya la segunda no es tanto, pero siempre la primera vez que recibes algo y hace algún regalo de los fans o lo que sea, es bastante impactante. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo se sentirá tener un Grammy? Posiblemente nunca lo podamos saber, pero muy bien por los chicos de BTS. Esperemos que se sientan muy felices. Y una vez un fan le preguntó a BTS si alguna vez experimentaron una depresión y Suga tuvo la mejor respuesta. Suga siempre está dando un gran consejo a los fans, como cuando le dio a los estudiantes que estaban a punto de tomar el XAT, Colegio Schoolastic, capacidad de prueba, también conocido como Suneng, que no deben enfatizar demasiado si no consiguen una buena puntuación. Cuando BTS apareció como invitados en Gallo Plaza de Kim Seon-jung de KBS Cool FM, un fan preguntó a los miembros si alguna vez habían experimentado una depresión y Suga tuvo la mejor respuesta. Durante el episodio del presentador, Kim Seon-jung leí un mensaje enviado por un fan que decía Dicen que cuando tienes un trabajo durante tres horas, puedes estar en una depresión. ¿Y tú BTS, es tu tercer año? ¿Estás en una depresión todavía? Bueno, pues creo que es obvio que si tienes mucho trabajo, no vas a tener depresión porque estás muy ocupado para tener depresión. Pero siento que el estrés es mejor que estar deprimido. ¿Tú qué opinas? Generalmente las personas se deprimen porque no tienen nada que hacer o porque tienen mucho tiempo libre. Suga respondió a la pregunta hablando de cómo tiene una depresión cada vez que producen un álbum. Sin embargo, Suga no ve necesariamente estar en una depresión como algo malo, ya que cree que es un momento en el que las personas pueden mejorar. La gente ve la depresión como algo malo, pero personalmente creo que es un momento en el que puedes mejorar. Es un momento en el que puedes reflexionar sobre tu propia confianza. Cuando Suga entra en una depresión, lo usa como un momento para mejorar. Creo que estar en una depresión es bueno porque es un momento en el que puedes mejorarte. Después de que Suga compartiera este mensaje conmovedor, Kim Seon-Joon comentó que Suga podría tener una carrera como DJ de radio o posiblemente como motivador profesional o algo así. Bueno, es algo que dicen muchos los empresarios, que hay algo que se llama el empresario cucaracha, que se refiere a las personas que les dices que no van a lograr algo y más se empeñan en hacerlo o que tienen muchos problemas en el camino y como que más eso les crea gasolina como para seguir esforzándose más y demostrarle al mundo que sí pueden. Me recordó esto, creo que posiblemente Suga tiene su mente de empresario bastante interesante. Sería bastante interesante estudiar un poco la mente de genio de Suga de BTS y entrar en su estudio Genius Lab.